Hola que tal amigos, soy Daniel Velázquez, celoso, y pues se da una noticia muy importante que se está haciendo viral, y se dan cuenta, hemos hablado del doblaje en este canal y hoy no será la excepción, ya que se ha dado a conocer la noticia que Luisito Comunica será la voz oficial de Sonic y el internet, lo que provoca la viralidad, pues se ha manifestado y solamente gracias a esto se dio un gran impacto, un gran boom a las redes sociales sobre la película de Sonic y bueno, hay que decir que se dan muchas cosas, se ha dado el trailer y bueno, y al final estamos viendo e incluso Luisito Comunica ya lo dio oficial el doblaje se basa principalmente de que el cliente busca pues el interés de promover algo y obviamente busca y recurre a la mercadotecnia que es lo que busca para vender más y obviamente busca a Star Talents apenas vimos que Rafa Polinesio hizo un doblaje hace poco, Whatever Tomorrow, Gabriel Montiel cuando fue la película de Bob Esponja, el Whatever Tomorrow Crew mucha gente está en contra de los Star Talents perdón es que no se pronunciar bien, pero bueno están en contra porque son esas figuras que no tienen pues una preparación para el doblaje y bueno pues hay gente leyenda actores de doblaje muchos les dicen dobladores pero está mal dicho y son actores de doblaje no dobladores y bueno hay que decirte que Luisito Comunica es un youtuber que cuenta alrededor de 23 millones de suscriptores y se caracteriza por viajar por todo el mundo ha subido en varios videos pues sus viajes y al final el impacto que él tiene es muy grande generando que el cliente se haya fijado en él y mucha gente conocedora catadora del doblaje dice ¿por qué no fue Yamila Tala? u otro incluso decía que José Antonio Macías este tipo que hizo a Pikachu en Detective Pikachu que no tarda en salir incluso ahorita que está de los Avengers también dijeron algunos nombres y bueno la gente conocedora del doblaje catadora que conoce pues obviamente ya dio su opinión y están hartos de los Star Talents y bueno al final se va a recurrir a ellos ya Omar Chaparro Derbez ya muchos se conocen que han hecho buenos unos papeles buenas interpretaciones pero muchos piensan que Luisito comunica como Sonic como que no a mi parecer Luisito comunica tiene una voz muy tranquila muy relax que da pues cosas aportar por ejemplo que relajado es muy dinámico y pues puede poner una frase aumento de doblar su personaje y que onda pillos pero obviamente no va a decir eso sino que puede aportar un poco vamos a darle el beneficio de la duda a lo mejor hay gente preparada pero al final el cliente manda y tiene que buscar o vender su película este encargo que le dan y al final optan por Luisito comunica vamos a ver si es buena la decisión al final de cuenta se tiene que dar pues buenas cosas ya vimos que Stuart Lee con Adal Ramones si no mal recuerdo Shrek Shrek en burro burro que le hizo Derbez lo hizo muy bien al final de cuenta así que vamos a ver como lo hace Luisito comunica déjame saber en la bandeja de comentarios tú que opinas yo le doy el beneficio de la duda así que no estoy ni para bien ni para mal pero muchos dicen que no que debería ser otro actor y también déjame saber en la bandeja de comentarios que actor te gustaría que lo interpretara recuerda que estás en el canal de Daniel Velasquez el oso suscríbete dale like y nos vemos hasta el siguiente video